La cueva original de Altamira tiene un régimen de acceso controlado y muy limitado de visita pública. Establece un máximo de cinco personas a la semana. La sede actual del museo que ahora visitamos se inauguró en 2001 y nos permite visitar una reproducción de la cueva en grupos de 20 personas cada 45 minutos. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira es un museo de titularidad estatal. Antes de entrar en la neocueva podemos ver la exposición sobre la vida en tiempos de Altamira y la cultura de los grupos cazadores recolectores del paleolítico superior. Antes de Altamira, durante el Pleistoceno, otros humanos antes que nosotros habitaron el planeta y desarrollaron diferentes culturas desde el primer Homo surgido en África hace 2.500.000 años hasta nuestra especie Homo sapiens. Entre las tareas cotidianas de los grupos del paleolítico superior se encontraba la caza y la pesca, la preparación de alimentos o la elaboración de adornos personales y pieles para confeccionar ropa. El primer arte, la capacidad de transmitir pensamientos simbólicos por medio de la expresión artística, es una facultad cultural innata en nuestra especie. Este espacio muestra ejemplos sobresalientes de arte rupestre. Sincronización emendore Marcelino Sanz de Sautuola Marcelino Sanz de Sautuola, descubridor del arte rupestre de Altamira. Este descubrimiento, aunque fue erróneamente muy cuestionado en un principio, marcó el comienzo de una búsqueda sistemática de otras cuevas que pudiesen también tener arte rupestre, la conocida como carrera de los descubrimientos de principios del siglo XX. Entramos en la neocueva justo en el lugar en que ésta se abría al exterior. La cueva de Altamira es la máxima representación del espíritu creador humano, pues las técnicas artísticas, dibujo, pintura y grabado, el tratamiento de la forma y el aprovechamiento del soporte, los grandes formatos y la tridimensionalidad, el naturalismo, la abstracción y el simbolismo, todo está ya en Altamira. Bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos fueron pintados o grabados durante los milenios en los que la cueva de Altamira estuvo habitada, entre hace 36.000 y 13.000 años antes del presente, aunque es en la sala de polícromos donde se concentra el mayor número. Las representaciones más grandes son caballos y bisontes, de entre 125 y 170 centímetros de longitud y una cierva de más de dos metros. Primero se grabó el contorno y se dibujó a línea negra con carbón, luego se rellenaron con pintura roja o amarillenta. En algunos bisontes se marcó con pintura negra el cambio de coloración de su vientre o se utilizó el lápiz de carbón para detallar el pelo o la joroba. Además, el grabado se utilizó en ojos, cuernos, pelo, etc. ¡Suscríbete al canal!